El norte estaba peleando contra el sur en los Estados Unidos. Tanto los del norte como los del sur tenían a una persona que llevaba el número de la compañía en una bandera o estandarte. Estos eran hombres valientes, porque iban a la batalla teniendo en sus manos un asta sosteniendo la bandera en lugar de un arma de fuego. Su trabajo era clavar su estandarte en la tierra firma y marcar el territorio que sus fuerzas ocupaban. Mientras que la bandera estaba en posición, ellos sabían que su batallón, su compañía, su regimiento había ocupado ese territorio. En una fiera batalla, durante el tiempo de Gettysburg, uno de los abanderados estaba siguiendo a sus hombres, mientras estos, bajo un fuego tremendo, estaban tratando de tomar posesión de una colina que pertenecía al sur. Los soldados del norte caían como moscas, pero la bandera se adelantó mucho más que sus tropas y plantó el estandarte más allá de donde éstas se llaman. Rápidamente comenzaron a retroceder todos los soldados del norte, bajaron la colina bajo aquel tremendo tiroteo, entonces le gritaron al abanderado, trae el estandarte para donde estamos, y él les respondió, de ninguna manera, traigan ustedes la batalla a donde está el estandarte. ¿Saben ustedes eso es lo que está ocurriendo? Con tal de traer más personas a la iglesia, creen que la iglesia debe emparejar sus normas con las del mundo, para que les sea más fácil al mundo entrar en la iglesia. Pero Dios dice, no, ustedes deben traer al mundo a donde yo estoy. Ese es el propósito de la iglesia. Nosotros no debemos bajar las normas. Tan pronto como dejamos de hablar de la ley de Dios, la iglesia se convierte en un lugar de juego. Se convierte solo en un lugar para comidas y actividades. No habla de salvación del pecado, de victoria, de una nueva vida. Ahí está el peligro de apartarnos de la ley de Dios. Número diez. ¿Qué capacita a un cristiano verdaderamente convertido a seguir el patrón de la ley de Dios? Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Filipenses 4.13 Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Cuando la ley de Dios está en el corazón, ese es el nuevo pacto. Jeremías 31.31 Ustedes saben dónde se encuentra el nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Y es este. Escribiré mi ley en vuestros corazones. Les haré caminar en mis caminos. El viejo pacto era la ley escrita en piedra. El Señor dice, después de aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Después de aquellos días pondré mi ley en sus corazones y las escribiré en sus mentes. ¿Cómo hace Dios eso? Cuando vemos lo mucho que Jesús nos ama, el amor tiene un tremendo poder transformador. Cuando usted realmente se enamora de una persona, usted quiere complacerla. Usted quiere hacer todo lo posible para hacerle una persona feliz. Había una vez un viejo borracho casado con una muy buena cristiana. Él se quedaba tarde en la noche en la taberna. Esto sucedió hace muchos años. Él vivía en un pueblo del centro de los Estados Unidos. Ella siempre era amable con él. Una noche los borrachos se pusieron a hablar y a ponderar acerca de sus esposas. El viejo borracho dijo, ustedes mejor se callan porque yo sí que tengo la mejor mujer del mundo. No hay comparación. Pero los otros dijeron, no, no, la mía es la mejor. Ella puede hacer esto y lo otro. Él les dijo, está bien, vengan conmigo. Salió con dos o tres de sus amigos borrachos. Finalmente, después de tambalearse por las calles, llegaron a la casa. Ya había pasado la medianoche. Y ellos entraron a la casa. Esa mujer había sido muy paciente. Ella se había convertido en cristianismo después de estar casada. Ella amaba a su esposo y era buena con él, a pesar del comportamiento abusivo de éste. El hombre entró a la casa dando traspiés y gritando, mujer, baja. Ella se despertó, se puso en la bata de casa y bajó las escaleras. Él les dijo, mis amigos vinieron conmigo, haznos algo de comer. Ella les dijo, dame solo unos minutos. Y se fue para la cocina a comenzar a preparar la comida para ellos. Uno de los borrachos que estaban sentados a la mesa dijo, esto que estamos haciendo es muy rudo. Mejor nos vamos. Tú, tú ganaste. Tu esposa es la mejor de todas. Pocos minutos después, venía ella a la cocina con platos con comida en sus manos y se encontró que solamente quedaba su esposo sentado a la mesa. Éste tenía su cabeza en sus manos y lloraba. Y ella le preguntó, ¿qué te pasa, querido? Él le contestó, ¿por qué eres tan buena conmigo y tan paciente? Yo soy tan malo contigo, tú eres tan buena conmigo. ¿Por qué? Querido, hace algunos años yo me hice cristiana y eso me ha dado gozo. La vida a veces es dura, pero yo sé que voy a vivir eternamente en un mundo donde no habrá más pena ni dolor. Pero tú estás perdido y la única felicidad que puedes tener es esta vida. Yo estoy tratando de hacerte feliz tanto como pueda. Eso conmovió al hombre y se convirtió en cristiano. El amor fue lo que lo ganó. ¿Saben? Ese es el poder de Jesús. Su amor hace que le obedezcamos. La suma de los diez mandamientos es ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Tú tienes dos brazos, pero tus dos brazos no serían muy productivos si no tuvieran dedos. La manera en que tú demuestras tu amor hacia Dios es a través de los primeros cuatro mandamientos. La manera en que tú demuestras tu amor por tu prójimo es a través de los seis restantes mandamientos. El amor es el cumplimiento de la ley. Cuando realmente tienes el amor de Dios en tu corazón, tú no vas a matar o a robar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Por qué ustedes no matan a sus hijos? Será porque no quieren ir a la cárcel, ¿verdad? La razón por la que ustedes no matan a sus hijos es porque hay una ley que dice no maten a sus hijos, ¿verdad? Ustedes saben, hay personas que hacen esto a pesar de la ley. ¿Cuántos de ustedes han pensado, bueno, a mí me gustaría aniquilar a mis hijos, pero probablemente me meten en la cárcel? La mayoría de nosotros, ojalá todos nosotros, ni siquiera pensamos en la ley. ¿No es verdad? Hay una ley que dice no maten a sus hijos y hay una penalidad si vio esa ley, pero esa ley no nos molesta porque nosotros amamos a nuestros hijos y ni siquiera pensamos en eso. Cuando amas el amor es automático. Y esto es lo que sucede con todos los mandamientos de Dios cuando realmente le amamos. ¿Saben algo? Si puedes ver a Jesús en la cruz sufriendo por tus pecados, la corona, la lanza, los clavos, los golpes, todo esto por ti y por mí. Él nos ama entrañablemente. Él no dijo, yo no quiero sufrir. Él dijo, lo haré por ti. Y cuando tú te das cuenta de que eso es real, que realmente hizo todo eso por ti, cuando tienes fe en su sacrificio, eso te hace amarle más y deja de hacer las cosas que le hieren a Él. La Biblia dice que cuando pecamos, lo crucificamos otra vez y eso hiera al Señor. Número 11. ¿No está libre de guardar la ley el cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia? ¿Acaso no murió Jesús para que no estuviéramos más bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y el estar bajo la gracia no significa que ya no hay que obedecer? No. Bajo la gracia significa que ya no estás bajo la penalidad de la ley. Cuando vienes a Jesús, estás bajo la penalidad de la ley. La penalidad es pecado. Cuando aceptas a Jesús, ya no estás más bajo la penalidad del pecado. Ahora estás parado en la ley. Es tu fundamento. Estás bajo gracia. ¿Deshacemos pues la ley por fe? En ninguna manera, dice Romanos 3.31. Una vez estaba manejando por Ucaya, California, y lo estaba haciendo un poco rápido. Y como soy tan pensador, sin darme cuenta, pasé a un carro patrullero. No lo pasé estando él parado al lado de la carretera, sino que estaba en la otra línea, al lado mío, y lo pasé. Muy pronto se encendieron las luces y se paró detrás de mí. Ustedes saben lo que hacen las mujeres cuando esto sucede. Empiezan a llorar. Yo traté eso una vez. Y me pusieron la multa. El policía era una mujer. Bien, el policía me paró y me dijo, ¿sabes? Tú no ibas tan rápido. Pero yo estaba siguiendo a alguien y me sentí estúpido cuando tú me pasaste. Le dije, por favor, oficial, puede tener misericordia. Y él me contestó, ¿mereces misericordia? Le dije, yo estaba manejando y pensando y no me di cuenta, y mi seguro va a subir mucho si tengo multa. Yo tengo un buen récord. Entonces él me dijo, está bien, yo creo que me estás diciendo la verdad. Te voy a decir algo. Voy a pagar tu multa por ti. No, estoy bromeando. Él dijo, voy a olvidarlo todo. Bien, yo estaba bajo la ley cuando él me paró, porque yo había transgredido la ley. Tan pronto como él me dijo, te perdono, yo ya no me sentí bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que significa que tan pronto encendí mi carro, pude pisar el acelerador, y me fui sacando chispas con las gomas porque estaba bajo la gracia. Ahora puedo ir a los 90 millas. ¿Es eso lo que hice? No. Cuando él me dijo, estás libre, ahora bajo gracia, en lugar de bajo la ley, subí al carro, puse mis luces, miré a los dos lados, salí de la autopista con cuidado, y después fui a 52 millas por hora nada más. Eso porque estaba bajo gracia. Cuando una persona está bajo la gracia es aún más cuidadosa que nadie, y trata de obedecer porque es una nueva criatura, ¿verdad? Somos cristianos, estamos demostrando lo que Dios es. Él no nos salva en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Número 12. ¿Son reafirmados en el Nuevo Testamento los diez mandamientos? ¿Están ellos? Sí. Usted no encuentra uno de los mandamientos, usted no los encuentra claramente. Por ejemplo, el mandamiento que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en mano, usted no lo encuentra con las mismas palabras, pero el principio está allí. El Padre Nuestro dice, sin embargo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No seas el mismo principio. También dice que no debemos blasfemar el nombre de las doctrinas de Dios. Así que en principio usted encuentra los diez mandamientos en el Nuevo Testamento. Número 13. ¿Son iguales la ley de Dios y la ley de Moisés? ¿Cuál es la respuesta? Primeramente, Moisés trajo los diez mandamientos a los hijos de Israel, pero esa era la ley que Dios había hablado y escrito. Hay dos leyes. La ley de Moisés fue escrita en papel, la ley de Dios fue escrita en piedra. La ley de Moisés fue puesta a un lado del arca del pacto, la ley de Dios fue puesta dentro del arca. La ley de Moisés fue escrita por Moisés, la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios. La ley de Moisés vino después del pecado, la ley de Dios existía antes del pecado. ¿Ven lo que estoy diciendo? La ley de Moisés estaba relacionada con el templo y el santuario, y era sombras y tipos, y cuando el velo se rompió de arriba abajo, la ley caducó. La ley de Dios no es para una cierta raza de personas, es para todos, es una expresión del carácter de Dios.